Es una versión reducida de Nürburgring, habrá unas cuantas curvas lentas menos al principio, así que habrá menos lugares donde adelantar. Vigila esa chican, ¿vale? Da el máximo. Como no lo sabía, versión reducida, es que, guau, si te ponen el de 30 km en el juego como en el R-Factor que te los podrías bajar, que yo jugué en un torneo en Nürburgring, que primero, flipas, era la polla. Quedé primero, con la rueda de atrás torcida. Y no veas, menos mal, que les llevaba muchísima ventaja, porque es que flipas, o sea, no es que iba lento, pero, joder, me costaba girar a veces y esas cosas, pero nada, gané. Y estuve muy orgulloso, entonces. Y el Nürburgring siempre me ha gustado, el circuito me ha gustado siempre. Este post, bueno, mira qué bonito es. Hostia, yo voy a frenar. Ups. ¿Cómo? No me jodas, tío. Venga ya. Este no me cuenta, ¿sabes? No me cuenta. Y encima que lo he hecho, tío, no me jodas. Que te den juego. Encima que lo he hecho perfecto, tío. Y 23, eh, chodas. Y 24. Tampoco es que haya ganado segundos. Tampoco es que haya ganado segundos. Tampoco es que haya ganado segundos. Este post tiene, es que tiene una pinta maravillosa. Ah, una mosca se ha pegado en la pared. O sea, en la... ¿Ves? Es que hay que frenar aquí. Porque si no, si frenas muy atrás, pues pierdes tiempo. Ya, pues ya está. Anda, y que lo estén. Encima lo voy a partir mejor. ¡Sí, ganamos! De eliminación. Vale. Ya hay eliminaciones. Vale. Parece que alguien no ha pasado por alto tu talento. Te han ofrecido competir para acceder al moderno T. Cinco vueltas. Cinco vueltas. Dios mío. Y creo que también la ha hecho esta. Fua, pero son cinco vueltas. Hoy estamos en Suzuka Oeste. Troza bien la curva final, Spoon. Consigue el equilibrio exacto entre velocidad y control y subirás al podio. Ah, qué bonitos coches. Y ya... Mucho Easy Lancers. Ah, qué bonitos. Ya podía, ¿eh? Pero este... Vale, ya es muy difícil. Este me lo pasé, sí. Pero me metía un... ¡Hostias! Y este circuito también sale en el Forza 3. En Forza 3 no quiero hacer un play-out, porque aparte de la historia es... Va por años. Hay un... Hay un huevo de... De años. Y como que no voy a estar ahí, es decir, por roto carrera. Porque en realidad no es como esto, que vas por pases y bueno, pues tiene un final ahí, pues... El final es muy largo. No... Pero eso sí, voy a hacer bastantes nuevos juegos. Intentaré ahora, antes de traer los nuevos juegos, voy a intentar pasarme todos, grabándoles, claro. Ya en agosto ya no voy a tener ningún problema ya en grabar, no grabar y demás. Y además, bueno, empezará el curso, bueno, quizás un poquito tenga problemas, pero en cuanto salga Grand Theft Auto 5, para CS, lo meto, aunque no acabe la serie, lo meto. Es que lo meto, es que voy a hacer streamings de 4 horas de Grand Theft Auto. Es que va a ser un juegazo que flipas. Aunque no me lo compre, me lo bajo, pero... Lo tengo que jugar, ese juego lo tengo que jugar, pero sí, sí, sí que sí. Va a ser la... La polla de juego. Lo más seguro es que me lo compren. Al final me acabaré comprándolo. Vamos, coche, vas bien, vas bien. Nos has dejado muy atrás. Como que tal, me lo odio, chico. Se me ha metido algo en el ojo aquí. Una maravilla el coche este. Yo, pero siempre he preferido los Evo, el Mechewis o Evo 10, no sé por qué, pero el diseño me encanta. El Evo 10, el diseño es... Una maravilla. Cuidado, cuidado, cuidado. No me apetece repetir porque una vez lo repetí, hice 10 vueltas. Buah, y cansa mucho. Además, ya llevamos 3 minutos con esta carrera. Tampoco es que sea tanto, pero bueno. Es que duran hasta 8 minutos, hay uno que lo ha hecho en 8 minutos. No le empate. Aaaaah. También Eurotrack, Eurotrack Sí que tienen previsto un equipo, están desarrollando un multijugador de 1000 personas, slot de 1000 personas Por ahora tienen que la primera beta será en 1 de julio, así que ya veremos si lograbo y tal Seguramente si vaya bien, hay 1000 personas, va a ser brutal el multijugador Porque hay 2000 camiones ahí, algunos adelantando, se chocarán, hagan carreras, va a ser una bestialidad el juego Cuando se va a quedar mucho jugador Y también que están poniendo ya la nueva, van a poner una nueva actualización, van a sacar DLCs para expandir el mapa Con lo cual, que no me parece mal, o sea, no me parece mal, pero me parece mal, no sé si me explico Por ejemplo, no sé, van a expandir un poco la parte este del mapa Que tampoco es tanto, entra un poco de Polonia, Rumanía y demás, pero son 10 miserables euros para lo poco que han puesto 10 miserables euros Para eso te coges un mod, o sea, para eso te metes un mod Aunque sabes que el mod no está hecho por los creadores oficiales El decorado de fondo no va a ser el mismo y demás, pero es que son 10 euros Pero pues yo gana 2.99, pues yo en la cama me lo compro Pero es que... Mucho dinero lo que piden, 10 euros Y es más o menos poner 10 kilómetros más de juego, o sea, nada Y dos o tres camiones y ya está Es que 10 euros es muchísimo... No, no, 10 no eran, eran 15 euros, es que es muchísimo Lo mismo que cuesta un pack de Call of Duty, pero es que Call of Duty es Activision Y Activision es gay y solo se lucha en dinero y quieren más dinero Pero esto es bueno 15 euros, es que... es muchísimo Oís solo el precioso motor, es que es una maravilla Yo ya he perdido a los demás, voy a ver cómo están Mírale esto Joder Esta es la última vuelta Ya, nica Última vuelta Nica, nica, nica Ya, nica Hostia, hostia, hostia Ya verás que aún acabo mal Vamos, motor Corro Me encanta también que se te peguen bichos en las paredes O sea, en la ventana de este juego O otras cosas Es bastante realista Aunque no se... O sea, es fal... O sea, es realista, pero falso No sé si me entendéis Un juego bien Con buenos gráficos Tiene que estar todo modelado Que no haya casi nada de texturas O sea, texturas en el modelado No, por ejemplo Una biblioteca Y la mayoría de las cosas sean texturas Que no tienen casi volumen Bueno, tienen volumen Gracias a... A la textura Pero... Tienen que estar todo Pues en 3D Ahí... Así sería un juego ideal Pero bueno, tendrías que tener una máquina increíble para correrlo Nuevos coches desbloqueados Lotus Modern Hot Lap Bien El juego me parece que va a ser muy grande Muy largo Y aún más Hay más Es un bug eso ¿Esta línea qué es? ¿Un bug? Bueno, leyendas no Vamos a ir Esto ya lo tenemos completado Drift no quiero Quiero el eliminador Te has ganado el acceso a eliminación Cuando el tiempo se acabe Cuando el tiempo se acabe El coche que cierra el grupo queda elimin... Vale El último queda eliminado Y... Así es Y...